¿Qué tal señadores? Os voy a enseñar un montón de cositas personalizadas que podéis regalar en comuniones, bautizos, en 50 años, en 25, en bodas, cumpleaños, etc. San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre. Así que vamos a empezar con San Valentín. Tenemos estas tazas que son súper monas, la típica taza de cerámica, que esta para San Valentín es súper, súper bonita. Tenemos esta con el nomito, que es súper amorosa, me encanta este nomo. Tenemos estos ositos, igual, súper amorosos y súper tiernos, también para San Valentín. Esta de esta pareja es súper preciosa. Esta me encanta, esta ya se la ha pedido Javi, pero vamos, si la queréis igual me lo podéis encargar, ¿vale? Ya sabéis, me escribís siempre al correo que dejaré aquí. Y algunas las tenéis en la página web, pero creo que San Valentín todavía no está metido. Pero bueno, si os corre prisa, me podéis escribir, porque esto va despacio al final lo de meter las cositas. Vale, esta es súper preciosa también. Bueno, ¿qué me decís de esta niña tan mona? Y esta sabéis que las podéis meter tanto en microondas como en lavavajillas, y no pierde la imagen. Esta es una maravilla, en forma de corazón la tenéis de varios colores, os intentaré dejar aquí arriba, por aquí o por donde pueda, ¿vale? La gama de colores que tenéis de estas tazas, la tenéis con esto de otro color y el interior también. Yo en este caso he utilizado esta roja para San Valentín, que queda súper ideal, me encanta. Vale, cositas de San Valentín, pues son estos llaveros abregotellas, que son súper súper bonitos, así con esta forma, y encuadrado. Bueno, os he querido poner dos cosas diferentes, este también es de San Valentín, ¿vale? Y es con el perrete este, se puede poner o con ilustración o incluso con fotografías. Y luego tenéis este, que es súper bonito, que este me lo he hecho para mí, que he puesto feliz San Valentín, 14 de febrero de 2004, que es cuando Javi y yo empezamos a salir. Tenéis este, que es una frase, el amor no se ve con los ojos, sino con el corazón, y una fecha aquí por detrás, ¿vale? Esto sería otro de los regalos que podéis hacer para San Valentín. ¿Qué más cositas? Vale. Vale, para San Valentín también tenéis las alfombrillas. Estas alfombrillas que las tenéis a juego con las tazas, ¿vale? Por si queréis regalar las dos cosas. Entonces tenéis esta que va con esta, esta que va con su taza, esta que va con su muñeca. Bueno, esta se me ha adelantado, ahora os la enseñaré, la del gnomo que también va con su taza, o con la otra taza que no sé dónde la he dejado, con esta, ¿vale? Que esta, veis, que es la tradicional y esta es con el asa de corazón. Vale, la de los ositos, que es esta. La de en París, esta, que es esta. Vale, esto sería lo que es así tema San Valentín. Vale, también tenéis otras tacitas que son súper monas, que son, por ejemplo, esta de hechizo, que veis que esta también es igual que la roja, pero en rosa. Ahí la hay de más colores y esta la he querido poner así, os enseñaré los distintos modelos para ver cuál os gusta más. Por ejemplo, en esta, en vez de ponerla aquí en el centro, le he puesto una ilustración así en cada lado. Se puede poner o así o una ilustración en cada lado y ya elegir el tipo de taza que más os guste. Vale, también tenemos esta, que es así más chiquitita, decorada, que es súper mona, ¿vale? Y lo mismo, tiene una ilustración y otra ilustración. ¿Qué más cositas? Vale, también tenemos el vaso este, que es súper bonito, que viene así con una pajita, ¿vale? Ah, y se me ha olvidado enseñaros este, fijaos, de San Valentín también, ¿veis? Y va con la pajita. Es que he abierto una para comprobarlo, pero prefiero que las llevéis un poco precintadas. Entonces, pues, este de hechizos que me flipa y este es un amor, de verdad. Y lleva como dos nomitos, uno en cada lado, ¿vale? ¿Qué más? De hechizo también tenemos esto, que se puede hacer como queráis, como más os guste. Yo tengo estos modelos hechos, tipo mini, así desgastada y demás. ¿Veis? Si lo queréis personalizar con el nombre, y está en nuestra colección de Bella Flor. O si lo queréis hacer, pues, en hechizo, o ya os digo que me mandéis una foto, y también se puede hacer con foto. Este es como una lata de Coca-Cola, naranja, lo que sea, pero termo. Mantiene el frío y el calor un poquito. Y os va también con una pajita. Que esto lo he querido añadir yo, porque me parece súper mono para niños, que podamos meter aquí la pajita. ¿Vale? Entonces, os iría con una pajita. Vale, todo esto que os enseño, lo podéis personalizar, lo podemos personalizar como más os guste. Vale, esta de hechizo, es la que os he enseñado. Vale, también tenemos esta, igual que se puede poner aquí, o una ilustración aquí, y otra en este lado. ¿Qué os gusta más con el asa así rosita? ¿Qué también le pega? Pues con el asa rosita. Vale, la de Bella Flor, así, que es súper bonita esta taza. Mini también en taza, ¿veis? Con dos ilustraciones, una a cada lado. Vale, y finalizando con el tema de las tazas, tenemos esta taza mágica, que se ve ahí un poco al trasluz, que es el Nomo. Estas tazas son unas tazas que cuando le echas algo caliente, ya sea leche, ya sea agua para una infusión, o la metáis en el lavavajillas, o en el microondas, se pone blanca con el dibujo. Os dejaré por aquí el dibujito de cómo queda. Vale, y es súper mona. Y sobre todo que para San Valentín, o días así especiales, podéis poner algún texto que esté escondido durante todo el tiempo, y cuando vayan a beber, se pongan. O se me parecen unas tazas súper bonitas. Y estas también las tenéis en un montón de colores, que también os los dejaré por aquí. Vale, ¿qué más? Ah, vale. Esta que me encanta. Tenemos esta, que es mi Nano. Súper bonita, me encanta. De esta ya me han encargado alguna, porque es súper bonita. Con la frase, no hablo con la voz, hablo con la mirada. Podemos poner la frase que queráis, ¿vale? Yo he puesto esta, pues, a modo para que lo veáis. Y luego tenemos estos tazones, que si veis, mirad qué diferencia tienen, ¿vale? Que es bastante más grandote, me encantan. Yo ya, esta es la mía, vamos, y ya me he hecho una infusión, lo que pasa es que os la quería enseñar. Y es súper, súper chula. Igual, esta también la tenéis de varios colores por dentro, que también os dejaré aquí para que lo veáis. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues esta hucha, que yo de momento solo he hecho una. Esta se abre por aquí, y es una hucha. La podemos hacer como queráis. Vale, tema espejitos, pues, tenemos estos con una foto. Bueno, yo tengo estos modelos, ¿vale? Pero se puede hacer como queráis. He sacado estos, y os he puesto la foto para que veáis cómo queda el espejo con una foto. Obviamente, este me lo ha pedido Natalia, por eso se le he hecho así. Y Daniela, no sé si quiere uno de estos dos, que no sé cuál es. Bueno, pero que si os gusta, pues os lo puedo hacer. Vale, ¿qué más cositas? Este, este, que es una monería, me encanta, y es un termo, que es súper bonito. Es este termo de Stitch. Súper mono, bueno, esto ya ni qué decir, que esto cierra herméticamente, que es un termo que guarda el frío y el calor, que entran 600 mililitros, más o menos, he leído. Y te viene con una pajita metálica y con su cepillito limpiador, para que esto lo podáis meter aquí y beber con pajita. Si no os gusta beber con pajita, podéis beber directamente de aquí. Y es una maravilla, o sea, esta es de producto estrella, junto con esto, para mí, es que me encanta. Bueno, y las tapas también, o sea, me encanta todo. Pero vamos, que esto es una maravilla. A mí las mías ya me han pedido, me han pedido una. Digo, madre mía, al final va a haber pérdidas de la empresa en vez de ganancias. Vale, ¿qué más cositas? Vale, tema, alfombrillas de ratón, aparte de todas las que os he enseñado, pues tenemos así más pintas para regalos, ¿vale? Tenemos esta con la colección de steampunk para chicos, tenemos esta, tenemos esta de hechizo, este modelo y este. Tenemos la de steampunk de chica, esta creo que también es de steampunk, esta, que tengo dos. Y bueno, esta maravilla, por favor, que ya me habéis encargado varias, es una monedilla, es que me súper encanta. Y ya sabéis que os van las alfombrillas a fuego con las tacitas, ¿veis? O sea, súper bonito. Bueno, de steampunk, por ejemplo, no he hecho taza, pero bueno, si la quisís para regalar a algún chico, lo que sea, pues... Pero veis, si queda para un regalo súper, súper bonito. No sé, para comunión, boda, hasta lo que queráis. Me parece súper chulo. Bueno, vale, esto por otro lado. ¿Y qué más novedades tenemos? Vale, más novedades es tema marcos. Este va con el palito ese y se puede, bueno, estos que le planta yo el dedazo, se puede personalizar con la foto que más os guste, ¿vale? Vuelvo a repetir que esto es impreso en el marco, no es papel decorado ni nada, con lo cual lo podéis limpiar normal y corriente con una valletita húmeda y sin problema. Vale, tenemos luego este, que también es súper bonito, fijaos, se ve ahí el aro y también lleva el palito y este es... ¡Mamá, me encanta! ¿Qué más? Y tenemos este también, que es de bambú y es súper bonita. Vamos, esta foto en concreto me encanta. Y el marco es súper bonito, este le podéis poner tanto en horizontal como en vertical, veis que podéis cambiar el palito. Y así en tema marcos os sigo enseñando. Vale, marcos tenemos también estos, que son una monedilla, que estos es que si no, si tengo que poner foto en todos, madre mía, me lleno toda la casa. Entonces tenemos este, también para poner una fotito, que esto se gira, ¿vale? Porque al final esto es imán y gira. Y tenemos este, que es así y lo mismo, también gira. Y son marquitos súper bonitos de bambú. Vale, ¿qué más cositas tenemos? Tenemos los relojes, que es que los he vendido y no tengo ahora para enseñaros, pero aquí tengo los modelos por si los queréis ver. Tenemos el, os pondré foto de los que he tenido, ¿vale? Este sería, bueno, eso es que lleva un plástico y hay que quitarlo, ¿vale? Pero este sería un modelo de reloj. Estos que deben de pasar el láser por encima del fil que trae y entonces se medio quema, pero cuando se quita está bien. Vale, esto por un lado. Con su matitaria. Vale, tenemos este otro modelo que es súper bonito, que es este. Y le cogí también en redondo. En redondo normal, por, yo que sé, por si os gustara más, así más normal en redondo. Vale, ya os digo que esto es manchado, ¿eh? O sea, esto es el plástico, que esto si lo quitas, se quita. Vale, de relojes tenemos estos tres modelos. He pedido unas agujas súper bonitas, que a ver si hago uno de cocina, porque me voy a poner yo alguno en la cocina. Y he pedido unas agujas que son con la forma de, como se dice, de un tenedor y un cuchillo. Entonces ya os lo enseñaré cuando lo haga. Vale, esto sería relojes. Se me olvidaba enseñaros este reloj natalicio. Este se le hice para, de Daniela es. Y fijaos qué cosa más mona, ¿vale? Y te viene con Medi, Pese, Hora y Nací. Y esto pues para colgarlo, ¿vale? Entonces, pues esto se puede personalizar con la foto que queráis, las medidas que peso día y hora de vuestros peques. Y se puede hacer una nube o se puede hacer alguna cosita que vosotros queráis. La verdad que está súper, súper bien con su maquinaria y demás. Vale, tengo la cartera esta que es de hombre, ¿vale? Pues la voy a abrir para que la veáis. Y os pondré una foto aquí de cómo es la que le hice a Javi, que queda perfecta. Lo que pasa, en la foto lo vais a ver como un poco borroso, porque lo he sacado del vídeo de, ¿cómo se llama? Del blog de la semana esta pasada, del domingo este pasado. Con lo cual, ahí si lo queréis ver bien, lo vais a ver bien porque lo enseño. Lo que pasa es que, claro, he hecho una captura del vídeo del trocito ese y, claro, se ve borroso, pero quedan perfectas. Y es una cartera de hombre y es súper mona. No sé, a mí, es que estos regalos para mí son los mejores. O sea, también hay carteras de mujer. Si os interesa, me lo decís. Yo no he traído ninguna porque, bueno, pero si os interesa alguna cartera de mujer, pues me escribís y os enseñaría la foto de cuáles son, ¿vale? ¿Y qué más cositas tenemos? Bueno, se podría hacer algún marquito así, tipo, que yo tengo, estoy pendiente de hacerlo, tipo así para los 50 años, para los 25. Y, no sé, me parece que son posibles regalos súper, súper chulos. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os interesa algo, me escribís al correo que os dejaré. Os vuelvo a decir, hay cosas que están metidas en la web. Hay otras que no, porque son demasiadas referencias. Y soy yo sola, ya sabéis que no estoy bien. Y que todo aquí, poquito a poco. Así que, nada, soñadores, que espero que os haya gustado. Y os mando un besazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.